¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a mostrar la final femenina de este torneo clausura que se jugó en la cancha de Central Norte entre Atlético Tucumán y San Jorge. Y ahí está el 1 a 0 para las chicas de San Jorge a través de Andrea Lazarte. Pero en el segundo tiempo, Daniela Escasena va a empatar para Atlético Tucumán y así va a finalizar el partido en los 90 reglamentarios. Por eso se definió todo a través de los penales, donde en una situación fortuita la arquera de San Jorge se va a destacar, va a atajar dos penales importantes. Aquí primero la Raona, Adriana la Raona se queda con el disparo. Ejecuta Escasena y Paola Nieto alcanza la posibilidad de atajar. Diosques y otra vez la arquera Nieto se queda con esta posibilidad para que San Jorge logre conectar y se consagre campeón del certamen clausura para el festejo y la alegría de las chicas del Expreso que por primera vez en la historia consiguen darle una vuelta olímpica. Vamos a ver la premiación, primero las jugadoras de Atlético Tucumán recibiendo las medallas y el trofeo que les debían del torneo Apertura. Llega el turno para las niñas de San Jorge a través de Silvia Contreras, coordinadora del fútbol femenino de la Liga Tucumana, entregando el trofeo, la copa. Habrá revancha, habrá final absoluta entre las dos ganadoras entonces el próximo fin de semana. Vénimos de hace tiempo ya intentando, intentando y al fin logramos conseguir el triunfo y el objetivo de salir campeón. ¿Por qué pensás que son las campeonas hoy? Por garra, corazón y porque hemos trabajado todo el año para este sacrificio. En el primer torneo solamente llegamos a semi y ahora se nos dio la final, sorprendiendo a todos, ganándoles a Martín, un finalista de hace creo que no sé si 20 años atrás ya. Y a Tético que viene a ganar hace rato. Sí, tres campeonatos seguidos, el actual tricampeón y no sé, corazón más que otra cosa, creo que lo hemos ganado por dedicación y bueno, mucho esfuerzo de nosotras.